Santo, te alabamos, te bendecimos Señor en esta tarde, en que hoy empiezas tú algo nuevo aquí en el Ministerio Voz de la Luz y te damos gracias Señor por todas las personas que están sintonizándose en este momento a lo que será nuestra Cyber Iglesia o Iglesia Cibernética algo nuevo aquí en el Ministerio Aleluya, entonces yo quiero que se sintonice, que abra su corazón y deje que Dios le toque en esta noche, que algo poderoso pueda pasar en su casa estamos aquí sintiendo una unción desde el estudio, la presencia de Dios ha estado ya desde hace un momento empezando a manifestarse y soltamos esta unción, esta presencia divina allá en tu casa donde tú estás y le pedimos a Dios que el Espíritu de la profecía venga sobre ti que esta reunión no sea simplemente un espectáculo o algo que tú estés viendo como un entretenimiento sino algo que pueda tocar tu vida, así que abre tu corazón y disponte a oír lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros queremos darles la bienvenida a todos ustedes y estamos muy emocionados que hoy esté empezando este tipo de iglesia cibernética por muchos lados nos habían pedido que tuviéramos este tipo de participación ya que hay muchos lugares en que la gente no tiene iglesias o no tienen donde congregarse y esto es una forma en que podemos llegar a ustedes y podemos entrenarlos desde su propia casa no queremos en ninguna manera que la gente salga a sus iglesias sino al contrario ser un apoyo para la iglesia local y que muchos pastores también puedan sintonizarse con nosotros para que ellos también puedan ir creciendo en las dimensiones proféticas que Dios tiene para nosotros y lo que me inquieta en este día es que estoy sintiendo ya desde un tiempo para acá que viene un desatar de parte de Dios de algo muy grandioso que tiene que ver con la gloria de Dios sobre la tierra y que desde un tiempo para acá Dios ha estado tocando personas Dios ha estado llamando gente que Dios ha estado preparando y quizás usted ha estado en un desierto, quizás usted ha estado pasando por tribulaciones, por pruebas que usted dice ¿qué es lo que me está pasando? ¿cómo puedo yo solucionar todo esto que me está pasando? a lo mejor usted siente que el infierno mismo se le soltó pero todo esto tiene que ver con un tiempo de preparación de parte de Dios es como que Dios estuviera rompiendo vasos que tienen que ser rotos que estuviera puliendo otros que tienen que ser pulidos como dice la palabra que el Señor viene súbitamente a su casa y viene súbitamente y se sienta con jabón de lavadores para pulir, para lavar la casa de Israel y todo este tiempo en que hemos estado viviendo circunstancias difíciles porque este año 2013 ha sido un año de circunstancias muy difíciles todo esto ha tenido que ver con un pulimiento con Dios sacándonos de circunstancias antiguas para hacernos entrar en cosas nuevas y hay cosas que requieren de un cambio radical de pensamiento cuando Elías se sintió solo en el desierto después del monte Carmelo que él salió y caminó 40 días, 40 noches y se presentó delante de Dios en el monte Oreb y el Señor se le aparece en ese silbo apacible en el cual Elías se está quejando y dice solo yo he quedado, Señora háblame y a veces quizás este es tu sentimiento, te sientes solo y Dios dice hay 7 mil que no han doblado las rodillas hoy estamos viviendo un tiempo de caos estamos viviendo un tiempo de muchos sacudimientos estamos viviendo un tiempo en que la Iglesia misma está siendo verdaderamente sacudida para revisar sus fundamentos y queremos que esta Iglesia cibernética sea un apoyo a la Iglesia local muchas veces oigo el gemir del Espíritu Santo como Él está llorando por la Iglesia cuanto Él la ama, cuanto Él anhela que la Iglesia surja que la Iglesia sea investida del poder glorioso del Espíritu Santo que la Iglesia pueda ser relevante otra vez en la tierra que podamos hacer una diferencia y yo quiero que a través de esta Iglesia cibernética que a través de nuestra página web y todas las noticias que estamos sacando en la página web todos los videos que estamos sacando también queremos invitarte a que seas parte en Facebook porque estamos sacando noticias, palabras frescas todo el tiempo y yo quiero que todo esto sirva para levantar una generación diferente una generación que pueda hacer la diferencia y yo quiero que en este momento tú puedas sentir en tu Espíritu que abras tu corazón a la sensibilidad del Espíritu Santo y que puedas sentir cuánto Él quiere hacer algo poderoso y cómo la Iglesia ha caído en una desidia ha caído en una espera interminable esperando que Dios siempre haga cosas cuando Dios ya hizo muchas cosas que tú tienes que arrebatar y el reino de los cielos se arrebata por medio de los violentos entonces esta Iglesia cibernética queremos que sea un apoyo a la Iglesia local queremos que sea un apoyo para todos ustedes para poder tocar, para poder levantar esa generación que va a hacer el cambio una generación que puede oír la Palabra de Dios quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 8 y dice la palabra y el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron otra parte cayó en la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno y hablando estas cosas decía a gran voz el que tiene oídos para oír, oiga y esta palabra está siendo gritada desde el cielo el que tiene oídos para oír, oiga y yo aprovecho este momento para despertar tu oído espiritual para que quizás has estado dormido quizás no has tenido un oído ávido para escuchar las cosas de Dios que a partir de este día tu oído se ha despertado entonces decía que Él decía a gran voz no a una voz pequeña a gran voz el que tiene oído oiga y sus discípulos le preguntaban diciendo ¿qué significa esta parábola? y Él dijo a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros en parábolas porque viendo para que viendo no vean y oyendo no entiendan entonces yo quiero que note que aquí Jesús primero está levantando una gran voz una gran voz para que escuchen y luego está diciendo que hay dos tipos de personas en el grupo al cual Él ministra y uno son sus verdaderos discípulos y Él quiere revelar los misterios porque cuando Dios revela sus misterios a alguien entonces viene una bendición sobreabundante sobre su vida viene un resplandor de gloria sobre su vida cosas empiezan a cambiar poderosamente en tu vida cuando Dios te escoge como un discípulo para revelarte sus misterios pero aquí dice que también hay otros luego hay los discípulos y hay los otros y entonces termina la parábola diciendo y bueno muchos de ustedes conocen esta parábola de como la semilla que cayó junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven pero esto no solamente se refiere a la palabra de salvación hay muchas cosas que Dios ha hablado hay muchas cosas que Dios ha hablado proféticamente hay muchas cosas que Dios ha hablado en el secreto de tu corazón que te ha hablado a través de personas ungidas y que muchas veces viene viene el diablo te la roba dice otros dice cayero cayoso los de la piedra que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan y vuelvo a decir lo mismo no solamente se está refiriendo a recibir la palabra de salvación se está refiriendo a como recibimos la revelación a como recibimos la palabra de Dios y muchas veces recibimos una palabra que puede ser difícil para nosotros que puede ser pesada para sopesar Señor no sé cómo se hace esto Dios está hablando cosas nuevas pero muchas veces tendemos a volver hacia atrás porque no nos atrevemos a ir adelante en las cosas de Dios por eso Dios grita desde el cielo el que tenga oído que oiga amén y hay una anécdota muy importante cuando el velo del templo se rasgó el momento que Jesús murió en la cruz del calvario dice la palabra que hubo un gran terremoto en toda la tierra y el velo del templo y este velo era lo que separaba la presencia de Dios del resto de los hombres y este velo se partió diciendo al morir Jesucristo se abrió el acceso a Dios se abrió el acceso para que todos podamos entrar no solamente a recibir salvación sino a todos los tesoros de su gloria y cuando después de pasar esto dice la historia y dicen las anécdotas de aquel tiempo que los fariseos los religiosos de su tiempo por cuanto no recibieron la palabra de vida que venía de parte de Jesucristo el cual es el verbo de vida dice que cosieron el velo del templo otra vez y muchas veces esto es lo que hace la iglesia la iglesia cuando recibe una revelación fresca la oye en un momento dado se siente emocionado oh que palabra tan tremenda oh Dios está haciendo algo nuevo sobre la faz de la tierra oh hay una reforma y lo reciben con gran entusiasmo pero luego no se atreven a seguir adelante porque en el fondo nunca oyeron con raíces y estas raíces son muy importantes que las dejemos crecer cuando el señor habla la parábola dice que la semilla cayó junto a las piedras y por no tener humedad ojo por no tener humedad se secó con el calor que vino sobre ella y esta humedad habla de regar con la presencia de Dios de regar con el agua del espíritu la palabra que estamos recibiendo la palabra de revelación fresca y nueva tenemos que sumergirla delante de la presencia de Dios y decir Dios que quieres que yo que tengo que yo hacer con esto porque Dios quiere que cada uno de nosotros edifiquemos y si simplemente vamos a una conferencia oímos un video muy tremendo o estamos dentro de las clases de entrenamiento avanzado y oímos la palabra y nos parece maravillosa pero no la sumergimos en las aguas de Dios entonces esta semilla le va a faltar humedad y entonces es como si agarramos y dijimos pues no sé qué hacer con esta palabra de reforma no sé qué hacer con esta palabra de reino no sé qué hacer con esta palabra profética me sonó muy bonito en el tiempo de la conferencia pero ahora que hago con ella mejor me vuelvo a mis viejos caminos a hacer aquello a lo que estoy acostumbrado a hacer aquello que me enseñaron mis padres espirituales aquellos que me enseñaron directores que Dios puso en mi vida y que en aquel tiempo aquellas revelaciones eran poderosas pero cuando Dios se mueve y Dios quiere algo nuevo tenemos que tener oídos para oír pero cuando no sabemos cuando no le ponemos esa agua de vida a la revelación entonces viene el diablo y seca esa palabra que no echó raíz Dios está haciendo algo poderosísimo Dios está lavando literalmente los odres los está estirando los está ungiendo los está golpeando un odre que se ha secado necesita ser golpeado necesita ser amasado con aceite para tener la elasticidad de recibir la palabra de Dios y poder recibir ese vino nuevo que viene de parte del Espíritu Santo de Dios entonces muchas veces lo que la iglesia hace y por eso es muy importante que en este día usted decida ¿quién soy yo? ¿soy yo un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿soy yo de aquellos a quien Dios va a revelar los misterios escondidos? ¿o soy de los otros? los que oyendo se entusiasman por un momento que oyendo no oyen y siguen sus vidas de la misma manera los que se vuelven atrás y dicen como que mejor sigo haciendo mi vida religiosa como yo sabía hacerla hasta ahora como que no me quiero meter en muchos problemas como que no quiero que retarme a cambios sustanciales porque los cambios en la vida requieren de una entrega muy especial entonces Dios dice y dice a gritos el que tiene oído oiga y yo quiero que en este día tú decidas si tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesucristo si tú quieres ser uno de esos 7000 a quien Dios va a revelar la palabra aquellos que no se conforman con lo que tienen aquellos que tienen dentro de ellos una insatisfacción espiritual y quieren estar cada vez más cerca de Dios entonces dice y los que cayeron entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto entonces a veces oímos la palabra de Dios y Dios quiere hablarnos cosas tan extraordinarias en este tiempo y desde hace un tiempo para acá yo estoy oyendo el número 1010 1010 de hecho venía yo en el avión de Europa y el señor me dijo agarra el magazine del avión y quiero que veas en los magazines del avión anuncian muchísimos relojes y sobre todo cuando uno va a Suiza ¿verdad? íbamos en Swiss Air íbamos a Suiza entonces estaba plagado de anuncios de relojes y el señor me dijo quiero que notes algo muy peculiar y quiero que te fijes en la hora de todos los anuncios que hay de relojes y entonces agarré el magazine del avión y vi que absolutamente todos los anuncios de relojes marcan las 10 y 10 y entonces dije señor que cosa más tremenda es esto y el señor me dijo fíjate perfectamente en esta hora porque yo voy a hacer algo poderoso sobre la tierra y tiene que ver con el 10 10 entonces yo sé estamos acercándonos al mes de octubre que es el mes 10 y estamos acercándonos también al 10 10 o sea al 10 de octubre y curiosamente esto no lo planeamos así de esta manera pero vamos a tener nuestra conferencia anual empezando el 10 de octubre hasta el 13 de octubre así que estamos esperando que algo grandiosísimo de parte de Dios suceda así que dice la palabra los que oyendo entonces hoy estás escuchando una palabra y hoy estás escuchando una palabra de reto hoy estás escuchando una palabra que Dios quiere darte para ser escogido de Dios para que cuando Dios desate lo que él tenga que desatar y empezará yo lo creo con todo mi corazón en este 10 10 tú estés listo para recibir de Dios y nosotros queremos ser parte de ello contigo y poderte ministrar a través de este medio o en las naciones donde estemos en las conferencias en la academia que tenemos para entrenarte queremos ser parte de entrenar esa generación que pueda ser un cambio nosotros viajamos tanto alrededor de la tierra y vemos la condición de la iglesia mi hermano usted no sabe como está llorando el Espíritu Santo por ver un cambio radical en la iglesia y quienes lo van a ser los van a ser la gente que verdaderamente tenga oídos para oír que tenga el valor en su corazón para hacer cambios y entonces dice que la última parte de la semilla estos se dejaron enredar en las cosas de la vida les pareció mucho más interesante el negocio que estaban planteando les pareció mejor un proyecto que estaban haciendo les pareció mejor volver a sus rutinas y dejaron que la palabra de vida se ahogara en sus vidas dejaron que la palabra del reino muriese que fuese asfixiada por muchas otras cosas esto quiere decir que la palabra que sale del trono de Dios puede ser asfixiada por los afanes de la vida y Dios quiere que la apreciemos como la perla de gran precio por eso el grita desde el cielo el que tenga oído oiga y entonces dice que la cuarta parte de la semilla y yo quiero pensar que la cuarta parte de la semilla eres tú tú que nos estás escuchando tú que eres parte de esta nueva iglesia cibernética en la que vamos a estar contigo todos los jueves a esta misma hora yo quiero que tú seas parte de estos que son buena tierra de estos donde Dios puede plantar su semilla y esperar que crezca un árbol porque la vamos a sumergir la vamos a sopesar la vamos a tratar como una perla de gran precio y vamos a dejar que las aguas del Espíritu Santo mientras estoy hablando estas aguas del Espíritu Santo y estoy viendo aquí en pantalla la ola del Espíritu que está detrás nuestro padre yo profetizo que una ola del Espíritu Santo entra al hogar de cada uno de mis hermanos señor para humedecer para traer vida para que la raíz de la palabra de vida de la palabra del reino de Dios que tú estás hablando en este tiempo señor eches raíz y que todos mis hermanos señor puedan presentarse delante de ti como un árbol poderoso un árbol frondoso un árbol donde los pájaros puedan venir y hacer sus nidos gente que sea protección gente que sea respuesta para tantas necesidades entonces concluye la escritura y dice el señor en el versículo 16 nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz mirad pues como oís porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará mi hermano esta es palabra de Dios y Dios está hablando porque muchos de ustedes llevan mucho tiempo oyendo palabra de Dios y es necesario y Dios les está hablando tomen esa luz tomen esa luz que ha resplandecido en sus corazones para salir adelante para sacar esa luz para traer esa revelación poderosa y llevarla a otros y no simplemente y muchas veces es lo que pasa en el internet vemos estas palabras vemos un video y ahí lo dejamos mi hermano y lo que Dios nos está diciendo se luz haz si recibes una palabra gloriosa hazla viral porque tantas palabras terribles cosas nefastas que salen en el mundo en un momento se hacen virales a través del internet pero cuando Dios suelta una palabra gloriosa nos la guardamos para nosotros mismos ponemos esa luz gloriosa abajo del almud y yo te insto en este momento y proclamo que tú entenderás esta palabra y que tú la harás viral y que tú serás un instrumento de parte de Dios para llevar para llevar la luz del reino de Dios a niveles virales a través del internet si no entiendes la palabra viral es cuando tú la empiezas a pasar de uno a otro y el otro se la pasa al otro y el otro se la pasa al otro entonces lo que empieza siendo una pequeña luz en un video de pronto se convierte en una gran luz en que podemos tocar millones de personas si somos un ejército organizado y hoy podemos arrestar los medios del diablo y el internet desde luego es uno de los medios tomados por el diablo pero nosotros lo podemos arrebatar nosotros lo podemos arrestar nosotros lo podemos llevar cautivo y usar estos instrumentos para que la gloria de Dios llegue viralmente a todos los confines de la tierra si somos un ejército organizado alabado sea el Señor entonces dice mirad bien como oís mirad bien como oís porque Dios está por dar cosas tan gloriosas Dios está por dar misterios escondidos Dios está por dar riquezas mi hermano que serán administradas por hombres y mujeres que están pegados al corazón de Dios misterios gloriosísimos de su sabiduría que son la respuesta para naciones que se están hundiendo y mientras estoy hablando esta palabra viene a mí México y veo a México y veo como Dios está levantando y está tocando y mientras estoy hablando esta palabra veo ángeles que están entrando sobre México y así como entraron los huracanes y se hicieron desastres en el oeste y en el este de México así van a entrar olas del Espíritu Santo y viene un despertar sobre México y en este momento está entrando una horda de ángeles sobre todo el territorio mexicano para despertar el oído de los verdaderos discípulos de Dios para despertar el oído de aquellos que tienen oído porque vamos a hacer la diferencia y veo en el nombre poderoso de Jesús como desde el cielo ya se está formando ya se está formando veo una gloria tremenda que se está formando en el cielo y que va a impactar a aquellos que están comprometidos con su gloria que están comprometidos con hacer la diferencia veo como Dios se está preparando mi hermano viene como un rayo poderoso sobre la gente que tiene oídos para oír que van a hacer la diferencia y Dios quiere que tú seas parte de esto de hecho estábamos el día 10 de septiembre estábamos en los callos en la Florida cuando de pronto eran las 6 de la mañana y empezó una tormenta tremenda y de pronto cayó un rayo en el hotel donde estábamos y todas y todas las cosas eléctricas se prendieron en el cuarto del hotel y dijimos ¿qué es esto? y Dios me dijo esta es una señal porque yo traigo un rayo de mi gloria poderoso que va a activar el poder de Cristo en ti Cristo es la gloria que vive dentro de nosotros pero la gloria del cielo mi hermano viene a activar esa gloria de Cristo dentro de ti si nosotros le damos importancia si nosotros tenemos oídos para oír amén en el nombre poderoso de Cristo Jesús dice la escritura en segunda de Corintios capítulo 3 y esto tiene que ver con lo que estamos hablando y aquí aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del entendimiento y aquí estamos hablando del oído del entendimiento del oído de los entendidos dice que los entendidos resplandecerán como estrellas a perpetuidad entonces aquí está hablando de cómo el diablo viene a ensombrecer el entendimiento porque el diablo quiere que tú seas de los otros de los que se ahogan de los que ahogan la semilla él quiere que tú seas de aquellos que no dejan prosperar lo que Dios está haciendo entonces dice la escritura versículo 14 dice pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor entonces el Señor está diciendo que él envía las cosas por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan y entonces hay ciertas palabras que el Señor va a estar declarando mi hermano que son una prueba para ver si oímos o si no oímos y entonces aquí dice que el velo del entendimiento hace un momento estábamos hablando acerca del velo del templo y como ese velo del templo viene y se rasga y entonces aquí viene el velo del entendimiento que está dentro de nosotros que tiene también que ser rasgado y Dios en esta luz gloriosa que está desatando él está abriendo el velo del entendimiento de aquellos que se convierten en el corazón ahora cuál es la diferencia entre convertirse con el corazón y convertirse con la mente los primeros tres donde cayó la semilla se convirtieron con la mente les pareció un mensaje maravilloso pero lo dejaron morir porque su corazón no estaba investido en esa palabra pero cuando el corazón se convierte cuando el corazón dice Señor Tú eres la perla de gran precio Señor yo me convierto a Ti y este convertirse tiene que ver con una transformación de la naturaleza de quienes somos nosotros de cambiar nuestra naturaleza carnal nuestra naturaleza humana con la que pensamos con la que razonamos con la que hemos dirigido nuestra vida todo este tiempo para entrar a depender del reino de Dios para ser guiados de la magnífica voz del Espíritu Santo de Dios que viene a dirigir nuestras vidas por eso dice que todos los que son nacidos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios entonces esto implica una conversión de corazón implica invertir nuestro corazón en el amor de Dios y decir Señor Tú eres la prioridad de mi vida Tú eres lo más importante lo que Tú estés hablando Señor no es lo que yo piense no es lo que mi pastor piense es lo que Tú me estás hablando a mí por eso dice el apóstol Pablo el apóstol Pedro dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para toda buena obra y esa leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios cuando Pedro habló esa palabra los cristianos no tenían Biblias los cristianos no tenían una palabra para hacer referencia ay estoy anhelando leer la Biblia lógico hoy tenemos una bendición mucho más grande que en aquellos tiempos porque hoy tenemos la Biblia pero lo que tenemos en la Biblia hoy es una traducción en la cual puede o no haber algunos pequeños errores obviamente el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio cuando la palabra es correcta y la viva en nuestros corazones y no estoy negando por ningún momento el poder de la palabra escrita de Dios pero hay una palabra que es viva hay una palabra que es la leche espiritual no adulterada que es la palabra que viene del Espíritu Santo de Dios y que viene activar nuestro corazón que es la palabra que nos enamora de Dios por eso dice donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad para mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor entonces aquí aquí vemos la diferencia entre aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír y aquellos cuyo entendimiento ha sido velado y no pueden ver ni oír amén y entonces Dios los considera de los otros pero dice si tú te conviertes de corazón si hoy tú me pones como la perla de gran precio si hoy tú dices Señor yo quiero yo quiero todo de ti tengo una insatisfacción en mi corazón pero yo creo con todo mi corazón porque el corazón es la única parte de nosotros que puede tomar decisiones para hacer cambios radicales en nuestra vida y el cambio de naturaleza entre una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual solamente se puede producir cuando el corazón es entregado genuinamente al Espíritu de Dios entonces el Espíritu de Dios puede venir e invadirlo y puede cambiar esa naturaleza y puede darte oídos para oír y ojos para ver para que seas guiado por el Espíritu Santo y que el cielo te declare un hijo de Dios con poder entonces dice pero cuando se convierten de corazón el velo es quitado el velo es quitado y entonces viene una libertad gloriosa viene la relación poderosa con el Espíritu Santo y esta mañana yo leía la palabra y leía como decía que en aquella iglesia primitiva cuando el Espíritu Santo se derramaba decía que todo el lugar donde ellos estaban reunidos orando tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo oh mi hermano cuanto el Espíritu Santo anhela que eso sea lo que esté sucediendo en nuestras iglesias lo que esté sucediendo en nuestras casas iglesias lo que esté sucediendo aún a través del internet que la casa tiemble que la casa espiritual que eres tú tiemble que se sacudan los fundamentos que no son para que surja la luz del omnipotente que mora dentro de ti que ese velo sea rasgado y puedas entrar confiadamente al lugar de su gracia al trono de su gracia a recibir misericordia y empezar a vivir una vida mi hermano como los verdaderos discípulos de Dios los que viendo ven los que oyendo oyen los que cuando Jesús dice una palabra cuando una palabra es soltada del cielo la toman para sí la vuelven a oír la mastican la digieren si no la entienden a la primera se vuelven a meter con Dios Dios explícame esto Dios explícame esto y en vez de correr a un hombre o buscar en los seres humanos las respuestas Dios explícame tú esto Dios revelame esta palabra y Dios dice como amo cuando me buscas como amo cuando pasas tiempo conmigo tengo tantas cosas que quiero revelarte tengo tantos misterios escondidos de mi sabiduría porque voy a levantar voy a levantar una generación como no la ha habido ni la habrá en tiempo de muchas generaciones y estoy despertando el espíritu estoy despertando el oído de aquellos que se convierten de corazón y si nos estás escuchando y tú dices hoy yo siento que a lo mejor he sido tan solo un espectador quizás he sido una persona religiosa quizás he sido alguien que me ha entusiasmado por algunas cosas que Dios ha hecho pero en el fondo cuando veo mi vida no soy de los que pueden hacer una diferencia pero hoy quiero cambiar quiero cambiar esa forma de pensar hoy quiero darte mi corazón Señor para que tú me guíes para convertirme genuinamente a ti para que tú Señor me des el entendimiento y mis ojos tengan el privilegio como decía el rey David mis ojos han visto al rey y cuando tus ojos pueden ver al rey porque esta es la promesa hermano donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad para mirar a cara descubierta la gloria del Señor y ser transformados de gloria en gloria en su misma imagen y en la medida que masticamos su palabra en la medida que dejamos que esa agua del espíritu venga a regar las raíces de aquello que fue sembrado por él amén entonces el espíritu de Dios va a empezar a vernos el espíritu de Dios va a empezar a moverse en una forma mucho más comprometida contigo va a empezar a rodearte en una forma diferente va a empezar a mirarte con el respeto de un padre que ve a un hijo que lo voltea a ver para darle gloria y estas palabras son muy poderosas porque cuando uno es padre y un hijo lo voltea a uno a ver como dándole gloria ese padre gana el respeto de su hijo y lo respeta y es tan maravilloso quizás nunca te has puesto a pensar que tú puedes ganar el respeto de Dios pero nosotros podemos tocar de tal manera a Dios que Dios diga wow este verdaderamente me busca este verdaderamente me ama este verdaderamente sopesa cada palabra que estoy hablando a este yo me voy a manifestar y ese yo quiero que seas tú padre en esta hora señor al cerrar esta sesión yo te pido por todos los que a partir de hoy serán parte de esta ciberiglesia que todos estaremos unidos que se levantará un ejército sin precedente que seremos una luz que tocará señor que tocará la tierra de todos los confines de todos los confines de la tierra radiaremos tu luz la haremos la haremos sonar la haremos la haremos brillar señor la haremos expandir señor lo que podamos decir con nuestra propia boca lo vamos a decir lo que podamos hacer viral a través de estos mensajes los vamos a hacer virales señor pero no nos vamos a quedar de la misma manera que hemos estado hasta ahora ni vamos a coser el velo del templo ni vamos a coser el velo de nuestro entendimiento amén mis amados que Dios les bendiga quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a nuestra conferencia anual que es como le dije hace un momento del 10 al 13 de octubre en la ciudad de Orlando Florida en el Hyatt del aeropuerto para que usted pueda llegar no tiene que alquilar carro ni nada usted puede llegar directamente desde la puerta de embarque hasta la conferencia y mi hermano yo sé que algo poderosísimo se va a desatar en el 10 10 así que yo en este momento si usted dice yo no tengo finanzas yo desato finanzas sobre tu vida amén yo desato finanzas sobre tu vida porque Dios tiene las finanzas ya asignadas para todo aquel que tiene que estar ahí así que sé oidor y oye la palabra profética que está saliendo y arrebata ahora mismo desde desde tu pantalla arrebata las finanzas para estar con nosotros en la conferencia anual así que te esperamos visita nuestra página tenemos una nueva página web www.vozdelaluz amén en la cual estamos posteando noticias nuevas palabras nuevas tenemos todo todo una cantidad de novedades inclusive la ciberiglesia para que nos visites y la compartas con tus amigos en internet y también que nos estés visitando en facebook estamos haciendo una nueva tarea poderosísima en facebook para alimentarlos también a través de ese medio y que muchas personas amén a través de este medio de redes sociales puedan recibir la luz no te quedes con la luz no te quedes con la luz ni le pongas una pantalla encima o una vasija encima haz que la luz corra sé un instrumento de Dios y también queremos aprovechar para invitarte la semana que entra ya empieza nuestro nuevo periodo de cursos en la academia de entrenamiento avanzado del ministerio voz de la luz con cursos extraordinarios amén puedes ver todos los cursos en nuestra página de la academia en www.atanube.com o también a través de la luz te puedes conectar a la academia y en facebook también tenemos cantidad de información al respecto y tenemos cursos poderosísimos para transformar tu vida así que sé parte de lo que Dios está haciendo déjanos entrenarte y que podamos formar juntos una generación que haga la diferencia nos vemos el próximo jueves que Dios te bendiga con toda bendición de lo alto